Música 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 Cuando llegamos y son las cosas del directo, de hacerlo fuera del estudio y no controlar a veces muchas de las cosas que en el estudio sí tenemos, pero lo importante es estar, como siempre he dicho, y acabamos de terminar ese pedazo de día especial de los escolares y nos encontramos con el espacio del Ayuntamiento de Pajara y Forma, con su concejal, Rodrigo Verdulla, concejal de Medio Ambiente, de Guardería, de Empleo y de Mercadillos y Mercados. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, David. Sí, la verdad que un lujo ver a nuestras niñas y a nuestros niños el espectáculo que dieron hoy en el pasacalle, agradecer la labor de los dos CIP, de los tres, perdón, de las Zampas. Estamos viviéndose unos carnavales a la altura de nuestro municipio. La verdad que después de tres años de espera fue larga, pero valió la pena. Bueno, empezamos hablando, Rodrigo, si te parece, acerca de la inauguración de la sede que tuvo lugar en AMF el día, creo que fue 4 de marzo, si no me equivoco, aquí en la calle Laurel, esa transversal entre la calle El Carmen y la calle Sanado Blasque-Jabrena, ¿no? Sí, primero para no perder la costumbre, saludar a mis compañeras y compañeros de la hostelería que con estas temperaturas yo sé lo que se sufre detrás de la plancha, detrás de las cocinas, en las piscinas, en los maleteros, las camareras de piso, y agradecerles el trabajo que hacen a diario, dejando al municipio a alturas a nivel turístico de lo mejor del mundo y es gracias a la labor que realizan todos ellos, que podrían estar muchísimo mejor pagos y con mejores condiciones. Pero no olvidarnos nunca de la gente que trabaja en hostelería con horarios desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la mañana. La sede, sí, se abrió por suerte, tardamos un poco porque estamos muy metidos al nivel municipal trabajando, ¿no? Pero bueno, contentos, la gente ve que hay una alternativa, que no todo es coalición y PSOE, PSOE-coalición. Y lo que nos dicen las vecinas y los vecinos es que les gusta la manera de trabajar, en la calle, escuchando y diciendo la verdad. Si se puede resolver, se resuelve. Y si no se puede, se dice que no. Y no pasa nada. Lo importante es no mentirle a la gente. Rodrigo, hablemos también de un poquito de política, antes de meternos en materia de sus áreas, hablando también acerca de, evidentemente, esa lista de AMF que se está haciendo un poco de esperar, al igual que la del Partido Popular, que son las dos formaciones quizás que faltan por conocer, al igual que la de Contigo Somos Democracia, pero de las formaciones que están acostumbradas a participar en elecciones, faltan esas dos listas, esas dos planchas electorales, ¿no? Lo importante es que tenemos al número uno, que es don Pedro Armas. Es muy importante el director de orquesta, el capitán del barco. Mi única preocupación es que él no siga, porque si él no sigue todos los proyectos que ya están tramitados o en marcha, no se lleven a cabo en la próxima legislatura. Dicen que la lista es muy buena, muy completa, con gente cualificada, gente, vecinos y vecinas del pueblo, bueno, de todos los pueblos del municipio. Muchas mujeres, muy cualificadas, con un montón de virtudes. Hola, buenos días. Me gusta mucho la lista, o lo poco que yo sé de la lista. Yo sé que el primero es don Pedro Armas, por suerte, que esa era una de mis condiciones para estar en AMF, que el alcalde encabece la lista. Bueno, Rodrigo, si te parece, entonces empezamos hablando de las áreas, ¿no? Empezamos hablando de medio ambiente, esas cuadrillas que siempre agradeces, al trabajo que realizan en el propio ayuntamiento, por ese trabajo arduo, ese trabajo duro de poder limpiar todo. Hemos visto una nota de prensa recientemente, una de tantas, de ese trabajo que se realizaba en todo el pueblo, ¿no? Sí. Se entrelazan el plan de empleo, que viene de la Consejalía de Empleo, Formación y Desarrollo Local, con Medio Ambiente. La verdad que todos los planes de empleo, desde que estamos, se acoplan de manera casi natural con la cuadrilla estable que tenemos. A día de hoy, hoy estamos terminando Toto, Cortijo, y me quedó una rotonda pendiente por pintar en Cardón. Ya pasaremos a la Lajita la semana que viene. También tenemos que dar un paseo por Jandía, por la punta de Jandía y Cofete, que ahí vecinas y vecinos me dijeron que había algunas cosas que limpiar. Pero nada, la cuadrilla de medio ambiente, tanto las 155 personas que entraron del plan de empleo, de las cuales 30 son auxiliares a las administrativas, y los otros son todos operarios de limpieza, muy contentos. Muy contentos porque se brindan de manera completa a la labor que están realizando mis compañeros, que son más antiguos. Yo veo una mejora. No se puede mejorar 16 años de abandono, pero poco a poco el cambio se va produciendo. Es difícil, es duro, tarda, pero nosotros no vamos a parar hasta dejar al municipio, como siempre digo, a la altura en que se merece. Concejal, el pasado martes, el día de ayer, porque yo estoy viviendo y no sé en qué día vivo con tanto carnaval, ¿no? Se quejaba la oposición de que las caravanas de la punta de Jandía pues siguen allí todavía, va a venir Semana Santa, y estaba preguntándose, se preguntaba Raimundo de Acosta, que si seguirían allí en Semana Santa, y que esa era la estampa que se iba a proyectar a los turistas que pudiesen venir, ¿no? Sí, no, se me olvidó felicitar a Alejandro Cacharrón porque una parte muy importante de la ciudadanía, de nuestra gente, de nuestras vecinas y vecinos, están muy contentos con este carnaval. Alejandro está solo. Hace tres años que pobres tuvieron que coger la baja el concejal Juan Denis y la coordinadora y los dos auxiliares, por X motivos, y el tío le dieron a Alejandro las riendas de festejos y solo lo está sacando todo. Así que parece ser que es como medio como en el Cabildo, que no hace falta por ahí tantos consejeros o consejeras. Pues por ahí pasa lo mismo en algunas concejalías del Ayuntamiento de Pájara. No hace falta tanto personal para sacar el trabajo. Porque viene gente de otros municipios vecinos y nos están muy sorprendidos por el escenario, por la dinámica de todos los eventos y actividades que hay a lo largo del día. Después también me resulta como que no sé ese cuánime a la hora de expresarse. Yo puedo decir que no me gustan los carnavales, pero no voy a venir todos los días desde que empieza hasta que termina. Si no te gusta, no vienes porque no te sientes cómodo. Entonces no entiendo a la gente que dice no, no me gustan los carnavales, están mal, pero después se pasan en un chiringuito desde que empezó hasta que terminó. Pero bueno, cada uno es libre de hacer y pensar y decir lo que quiere, por supuesto. Respecto a la pregunta que me dice, sí, sé que se va a limpiar en breve. Se mandó a la empresa, que son dueños de la tierra, un requerimiento, una solicitud para que limpien. Me parece que respondieron que no lo podían hacer, que lo iba a hacer el Ayuntamiento y después se le pagaban los costes. Por supuesto, nosotros, es que me gustaría actuar muchísimo más rápido en un montón de cosas, pero hay procedimientos legales que yo antes no conocía y hay que cumplirlos. Se tarda, pero nosotros no nos olvidamos. En la agenda está todo apuntado. Lo tengo acá y lo que no voy haciendo se va pasando. No se borra hasta que no desaparece, hasta que no se hace la actuación. Nosotros escuchamos a todas las... Para eso estamos todo el día en la calle, escuchando a la gente y sus propuestas, sus quejas, somos una herramienta que tiene que transmitir el sentimiento de las vecinas y de los vecinos. Sea bueno o sea malo, estamos para todos, no solo para los de nuestro partido. Después hay una cosa que a mí me sorprendió mucho en el Ayuntamiento. Las nóminas las paga la ciudadanía con los impuestos, no las pagan los partidos políticos. Hay que dejar las siglas políticas en la puerta y trabajar para el municipio. Eso es una de las cosas que... Lo hace no la mayoría, pero no lo tendría que hacer nadie eso. La política que tiene que quedar en la puerta del trabajo y el Ayuntamiento es un trabajo. Y es un trabajo hermoso. Es de usar el dinero que el pueblo paga con los impuestos para mantener, cuidar, mejorar, prestar servicios. Eso es una de las cosas que me causa más tristeza a nivel laboral en el Ayuntamiento. Pero todo lo demás es positivo. Es decir, existen funcionarios o personas laborales que utilizan las siglas políticas o la militancia en algunos partidos políticos o la simpatía con algunos partidos políticos para intentar dañar el trabajo que se realiza de algunas funcionarias. No, para dañar el trabajo no, pero... ¿O para que no salgan algunas cosas? Yo creo que llevando tanto tiempo en las instituciones uno se cree que es propio. Y no. El Ayuntamiento es de la gente que vive en el municipio. Eso es lo que más me choca. Es como si yo llevo 20 años trabajando en la plancha del hotel y me piense que la plancha es mía. No. Es del hotel. Y el Ayuntamiento lo mismo. Por eso a la hora de ceder lugares hay que dárselos con un orden claro y siguiendo unas reglas porque son 20.000 habitantes. Pero es todo para que lo use la ciudadanía. Que esté al servicio de ellos y de ellas. Eso es una de las cosas que más me tristece a nivel ayuntamiento. El tema del medio ambiente, como te comentaba, el tema de la actuación que realizaban en Toto. ¿Cómo está todo ello, Rodrigo? Pues los pueblos del norte no estaban tan mal. Los encontramos bastante bien. Decidimos este año, normalmente los años anteriores arrancábamos desde la punta hacia el norte y esta vez lo hicimos al revés. Y la verdad que Cardón, Toto, El Cortijo, Pájara, Ajui los encontramos muy bien. Solo hubo que hacer un repaso así de 3, 4 días. Agradecer el trabajo que tenemos hace 3 semanas en Madre del Agua. Gente quitando hojas de palmera, azulagas, limpieza en general, que la verdad son 6 personas. 3 compañeros y 3 compañeras. Si están realizando un trabajo espectacular, no, lo siguiente. Invito a que se den un paseo. Es un paraíso natural. Desde el barranco de los judíos hacia Ajui. Y el trabajo que están haciendo esas personas en Madre del Agua es espectacular. Yo creo que les quedará 6 u 8 meses más de trabajo. Pero va a quedar como un paraíso, que es lo que tendría que haber sido desde el principio. Un paraíso natural. Rodrigo, es el primer año que te cantan las murgas. Porque evidentemente el 2019 todavía no estabas como concejal. Los carabales son en febrero, marzo. El 2021, 2022, pues como tú se dices de aquella manera. Pero este año estabas en primera fila. Te cantaron. ¿Cómo lo viviste? Me encantó los dos compañeros que utilizaban mi cara con las bermudas, las cholas, las mochilas. No, me encanta. Que la gente, que el pueblo participe es un placer. Lo feo sería que no vengan y que la gente no se involucre, que no haga nada. Nada, felicitar a la murga. Me hizo acordar murgas de mi barrio en Buenos Aires o en Galicia, también en Compostela. Lo que pasa es que acá es un lujo los carnavales con el clima. En Compostela llovía, quedaba miedo. Y las actuaciones. La verdad que todavía no terminó el carnaval, pero va a haber un montón de sorpresas. Yo creo que no hubo carnavales tan buenos desde la época del señor Guillermo Concepción, según lo que me cuentan, que también eran unos carnavales espectaculares. Hubo en el día de hoy que el alcalde se subió al escenario y le dijo a los niños que le preguntaran cosas. Y una de las niñas le preguntó, le dijo, que el año que viene las atracciones no fuesen tan caras. Se quejaba en el día de ayer también la oposición de que por estar instalados son 250 euros por atracción y que cobran 4 euros por cada viaje. ¿Algo que comentar? No estoy muy metido en el tema, pero sí, mi hija me dice lo mismo. Me subo dos veces a la cárcel y son 8 euros. Y tiene razón. Que cuando uno tiene razón hay que darla. No se puede hacer más nada, es verdad. Para mí también son un poco caras. Yo no subí, pero sí, y los jueguitos son 3 euros. Pero eso es verdad, son un poco caras. Eso habría que mejorarlo. Pero mejorar todas las atracciones que hay, yo nunca lo había visto en el pueblo. ¿Y falta aparcamiento? Claro que hace falta aparcamiento. Pero por eso hace dos meses propusimos unos aparcamientos supletorios y no sé si solo votamos a favor 5 personas. Siempre has comentado, siempre has dicho, ahí está la menoteca, que tenías a 19 concejales en contra. Siempre lo has comentado y siempre lo has dicho, lo has mantenido durante toda la legislatura, ¿no? A los hechos me remito. Tú mejor que yo lo sabes. Si primero me querían echar unos y después los otros. Mira, está el cartero, le voy a firmar una carta. Ah, sí, sí, claro, claro. Estamos entre los dos directos, la una del mediodía. Incluso estas son las cosas que tiene, hacer las cosas en la calle, evidentemente, que tiene que directamente el concejal le trae una carta y la tiene que firmar y recibir porque el de correo sigue mandando y sigue llevando cartas a su casa. Así que si usted nos está viendo y está esperando una carta, que sepa que el cartero llama dos veces. Así que tenga usted en cuenta que puede usted abrir la puerta, verlo, poderle firmar y seguir atendiendo a su FM sin ningún tipo de problema. Estamos hablando con Rodrigo Verdunas, concejal de guardería, mercado, mercadillo, agencia de desarrollo y empleo y también de medio ambiente. Estábamos con esa valoración, ¿no? Como que prácticamente solo ante el peligro. No, solo ante el peligro, no. Yo le digo a mucha gente, le digo, prefiero perder con AMF que ganar con el PSOE y coalición porque soy una persona agradecida y si no fuera por don Pedro Armas yo estaría, hubiera vuelto a la cocina hace mucho tiempo. Y aparte es que todo lo que aprendí, lo poco que he aprendido, lo mucho y el que me cuidó fue don Pedro Armas y eso que yo estaba en otro partido. Es que el alcalde no mira siglas, ve gente, personas. Las elecciones son cada cuatro años, no durante los cuatro años de la legislatura. Y yo creo que esa es la diferencia de AMF. Tratamos de gobernar para todas y para todos. O sea, a nosotros no existen partidos políticos, existen vecinas, vecinos, amigos, amigas. Y eso es lo que me convenció para ir a AMF y siempre le voy a estar agradecido al alcalde. Es que sería, no iría en mi persona a no ser agradecido. Hay que ser agradecido con la gente que te ayuda y no olvidarse tampoco de donde uno viene. Yo soy empleado de la hostelería, llevo 25 años trabajando en la hostelería y me encanta. Ser concejal es un lujo, es como, me encanta ser concejal, ser un servidor público. A veces la gente me dice, no, estás todo el día pegado. Es que es lindo, es hermoso ayudar. Y más a donde, joder, perdón por la palabra, mis hijos son de aquí. Que más que dejarles un municipio a la altura que se merecen. Hablando de empleo, se critica desde la hamburguesa de que enchufa directamente a gente de fuera, que no son nativos de aquí de Fuerteventura. Me causó gracia, pero invito a cualquier persona que venga a las 7 de la mañana, después a las 8, que es cuando los equipos de medio ambiente se ponen a trabajar, los dividimos. Y que vengan y cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no voy a barrer para mi casa porque ya me lo dijeron muchas veces, hace muchos años que no había tanta gente del Morro, de Costa Calma, trabajando. Pero bueno, acá, son opiniones. A mí me encantó la Murga el otro día, con Clotilde y Lola, todas las mujeres. La verdad que divinas. Hablamos también del sistema de guarderías. ¿Cómo está esa cartera? Que comentabas también que se había cambiado ese menú y varias cositas más. No, aparte, en breve ya se saca la fecha con el tribunal para la bolsa de técnico. Y yo creo que a fin de mes, o la primera quincena del mes que viene, la bolsa de limpieza y de cocina. Todo eso vamos a ir informando para que la gente se apunte. Porque nuestra idea, antes de que termine la legislatura, es ampliar el horario. Pero para ampliar el horario necesito personal. Y no contábamos con ninguna bolsa actualizada. Entonces hubo que hacerlo, pero... No, bien. Y el trabajo que hacen. Hoy salieron... Hoy tocó el carnaval en la guardería de Morro. Ya lo hicieron en Pájara, en La Lajita, y la semana que viene, si no me equivoco, es en Costa Calma. Y fui a ver el ambiente. El trabajo que se pegan las trabajadoras en las guarderías, desde la cocina, las técnicas, la maestra, es inigualable. Inigualable. La verdad que es un orgullo ser concejal de guarderías. Ayer vinieron unos compañeros de Antigua y les fui a mostrar las guarderías, porque para mí es... Yo creo que no... Lo mejor que hizo, yo creo que fue don Rafael Perdomo, el que instaló las guarderías, si no me equivoco. O la asamblea más larga con esos canarias, cuando las cuatro guarderías... Bueno, pues el que implantó las guarderías, hay que felicitarlo, porque es un lujo lo que hicieron con las guarderías. Ojalá todos los municipios, los 88 de nuestras Islas Canarias, tuvieran guarderías municipales. Rodrigo, hablemos también, si te parece, acerca del mercado, ese mercado que está aquí en Morrojable, y los mercadillos, ¿cómo se encuentran? Vale, los mercadillos, estamos poniéndolos al día, tanto el de Morro, como el de Costa Calma. Me solicitaron que pida la antigua carretera por cerrarla los miércoles y los domingos en Costa Calma para hacer el mercadillo ahí, por el palmeral estar más cubierto del viento, pues solicitamos al Cabildo permiso. Estamos a la espera de las respuestas. El de Morrojable, el de Jandía, funciona espectacular. Es más, no hay lista de esperas porque ampliamos calles al mercadillo. El mercado sigue estando que me parece una funeraria, pero estamos trabajando para mejorarlo. Hay cinco posibles locales que se abrirán en 15, 20 días. Estamos trabajando en un evento muy parecido al que se realizó, yo no me acuerdo, fue Marisol y a mí me había encantado. Hice un evento cortando media calle, fueron dos noches con mercadillo americano, artesanal, y un poquito, la verdad que le robé la idea, porque fue un evento que cuando trajo a los sabondeños fue, fue hace 6, 8 años, yo no me acuerdo, salía de trabajar a las 10 de la noche y me metí ahí porque estaba lleno el mercado ese. Tendré que hablar con Marisol porque esa idea se la robé a ella. La verdad que cuando hacen cosas buenas a mí no me cuesta felicitar y agradecer. Hay que ser objetivo en la vida y ecuánime, no porque seas de un partido todo lo demás está mal, no, cuando hacen los demás algo bien hay que felicitarlos y ser objetivo. Por eso también quiero, perdón, Alejandro Jorge lo ve una persona muchísimo más objetiva que Ray, no tan cegado y eso es una diferencia que me gusta del candidato. Yo creo que debe ser porque no solo estuvo en un partido, entonces al estar en la oposición como que se les abre un poco más la mente, pero bueno, son opiniones mías que soy un ignorante a nivel político y a todos los niveles. Estamos a día 15 de marzo, queda poquito para las elecciones, ¿cómo las ves? Todos sacan mayoría absoluta, es que yo no sé cómo van a ser. No sé, yo muy ilusionado como estos cuatro años que tengo el honor de ser concejal, van a ser, espero que la gente se mueva y que vaya a votar, es muy importante que la gente vote, que vote lo que quiera, pero que vayan a votar, es la manera de protestar, de agradecer, de quejarse, el voto es muy importante, como si votan en blanco, pero ir, ir y ver la participación, y nada, todos se dan mayoría, está muy bien que todos estén muy ilusionados, nosotros también, pero bueno, que el destino ya está escrito, la gente es sabia, es inteligente, que vean quién está, quién no estuvo, quién atiende el teléfono, quién responde, quién te miente, quién no miente, acá todos sabemos lo que hay, los que vivimos en el pueblo, que estamos en la calle. ¿Y entonces la lista de AMF para cuándo? Ya está la lista de AMF, el número uno es el alcalde, lo demás, lo demás acompañamos. Lo más o menos, cuando sabrá que se anunció. Lo conozco, tengo tanto trabajo, que ni pregunté por la lista, a mí me dijeron, el uno de ese don Pedroano, me dije, venga, donde quieran, donde quieran. Espera, tengo un acontecimiento entonces para poder ir a verlo. Hay una fecha límite, si no me equivoco. Eso no lo sé, no lo sé. Yo creo que sí, pero mi nivel no llega tan lejos, pero sé que hay una fecha límite para presentar la lista, más que nada la que vale es la que se presenta a nivel electoral, ¿no? Tiene un nombre. ¿Ese vale? No, tiene un nombre. ¿Autorópico? No, bueno, me olvidé ahora el nombre, lo voy a haber presentado con Podemos 80.000 veces en Puerto del Rosario. No me acuerdo cuál es el nombre técnico, pero hay que presentarla a nivel, claro, para nivel nacional y esa es la lista definitiva. Pues Rodrigo, no sé si nos queda algo más que comentar. No, agradecer el trabajo que realiza Sur FM. Están en todos lados, parecen Pedro Armas. Lo que pasa es que tú no me mandas mensajes a las 4 de la mañana, esa es la diferencia. No, no, pero es que el trabajo que realizan tú, Chicho, bueno, Jorge ahora no está porque se animó a dar el paso a ser un servidor público, igual que el compañero Osma, pero no, el trabajo de Sur FM es... Tenemos a Alejandro el fotógrafo. ¿A quién? Con nosotros, Alejandro el fotógrafo. ¿El hermano de Dani? Sí. Ese es una máquina, pero ese es el fotógrafo de Morro Jable que nació casi. El fotógrafo, ¿eh? Nació con una máquina fotográfica bajo el brazo, siempre contento, siempre alegre. Total, total, una maravilla, la verdad que sí. No, tienen un equipo espectacular y aparte es la radio nuestra, el municipio. No hay que ir yo, no sé hace cuándo que no veo onda Fuerteventura, Radio Insular, Radio Sintonía. A mí no me gusta salir de Pájara, para mí es perder un día de trabajo, que hay que hacerlo, sí, pero lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, bien, bien, malero, malero, siempre digo lo mismo, el que diga lo contrario, miente. Siempre lo han dicho. Muchísimas gracias a Rodrigo por estar con nosotros y por traernos esta actualidad de última hora del Ayuntamiento de Pájara. Gracias. Gracias a ti y un beso. Y una flor. Nosotros con esta entrevista ponemos punto y aparte porque a las 4 de la tarde surfeamos en Carnaval, ese programa que en el día de hoy tendremos a las pregoneras, tendremos también a Laura Cerdeña y es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Te espero a las 4 de la tarde y después con la gala de los Mayores. Entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.